Una de las obras más importantes de este año para Quintana Roo es quizá la construcción de una nueva preparatoria en Cancún, la ciudad más grande poblacionalmente hablando, y con la mayor demanda de espacios en el nivel medio superior, por lo que se avanza en la edificación del CONALEP Plantel 4 en el fraccionamiento SACB. Dicha obra lleva un avance de construcción del 38% en lo general, en una primera etapa donde se construye el 50% del plan maestro y donde se espera alcanzar la construcción final en dos años si se gestionan los recursos correspondientes, señaló el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, el IFECRO. Por su parte, el subgerente de supervisión de obra del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el INIFED, en Quintana Roo, Jorge Mezquita Moguel, señaló que esta obra costará cerca de 80 millones de pesos, de los cuales 25 son para equipamiento, provenientes del FAM potenciado. Así es, es una obra de aproximadamente 79 millones de pesos, que son recursos que se están ejerciendo del programa FAM potenciado, que lleva la federación en coordinación con el Estado. Nosotros somos los encargados de la verificación de los recursos y el Estado es quien ejecuta las acciones. En concreto, en este plantel estamos dotando de la infraestructura nueva del plantel CONALEP Número 4, que son aulas, edificios administrativos, laboratorios de dietología, de topografía, talleres de costura. Son más de 400 alumnos los que van a estar beneficiados en esta zona que es la que está en crecimiento aquí en la parte norte de la ciudad de Cancún. En un recorrido de obra, donde se construye el plantel CONALEP 4, con la presencia del director general de este subsistema educativo en Quintana Roo, Aníbal Montalvo, del director nacional de dicho subsistema, Enrique Cuerrera, y del director del IFECRO, Abraham Rodríguez, el entrevistado señaló que esta obra se logró luego de la donación del amplio terreno, que albergará siete aulas y cuatro laboratorios, donde se impartirán clases afines a la demanda de mano de obra calificada para la operatividad y mantenimiento del Tren Maya, para lo cual esperan que sea antes de finalizar el año, cuando esté lista esta primera etapa que se construye por cinco empresas, y si todo marcha bien, se podrían ocupar las instalaciones en enero de 2022. Ya depende de las autoridades educativas, cómo se coordinan para ver la factibilidad de poder iniciar ya un ciclo escolar, un semestre en el mes de enero o febrero, porque estamos desde servicios administrativos, con su mobiliario, equipamiento, aulas, talleres, inclusive las cafeterías, el lavarda y el estacionamiento. Es una obra bastante integral. Dijo que esta obra es importante, toda vez que el nivel medio superior es al que menos recursos se le destina, mientras que Enrique Q, director nacional del CONALEP, reconoció la disposición del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en este proyecto, pues dijo que muchas veces son los gobernadores quienes no apoyan las obras, cosa contraria para esta entidad. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.